olvídate ya se vienes arriba ya vine y vienes a venir no te van a dar Kevin! a quien le fuiste? que madre a quien le fuiste? a donde le fuiste? a donde le fuiste? a donde le fuiste? sal amigos cariño les recuerdo en aquel lado tenemos al bombas al axel y a la Kardashian le van a jugar al Ramón, al Moniato y al Sammy estamos aquí en Casa Blanca, Guasave, Sinaloa México, segunda cariada de la tarde el Chicles ya le ganó al Bombas y se va a jugar la cariadita que estaba en el programa vamos a ver amigos, quien es el ganador de esta cariada, les recuerdo que todos van libres vámonos ¿Qué? espalda niño de oro ¿y eso? fue raya amigos, 1-0, que excelente saque el niño de oro por la rayita buen saque amigos 2-0 2-0 la cariada amigos, dos saques del niño de oro por la raya al Bombas va empezando la cariada está muy pasada amigos la comina del Sammy fue raya del Axel 2-1 ahí llegó el Sammy sigue la bola buen levanto el Bombas vamos a ver está libre y está afuera la bola amigos es Manolo para el Sammy 2-1 2-1 2-1 amigos la cariada de arriba el Ramón a la doble sigue la bola ya la ¡hey! sigue ¿cómo está la bola amigos? está afuera está adentro está afuera la bola ¡qué bárbaro! un claro robado se están confundiendo hoy amigos con la cancha está muy cortita están tirando los saques como si estuvieran de 11 metros los cuadros los claros perdón está atraída si estamos amigos así de lado es porque no hay espacio de la raya para atrás no hay espacio para acomodarse pero esperemos que se ve bien ¿qué opinan ustedes? buen saque ya la marcó el vedor amigos la bola y está mala y fue raya del Bombas dos iguales está marcando tiro malo del Ramón el vedor que está muy este muy cachada el claro ahí muy muy arriado dos iguales tiene saque tiene saque el moniato madre santa que buen saque por la raya trae sigue ya le agarró el moniato fácil la bola buena combina madre santa ya está atraída amigos tres a dos así es así es mira mejor del medio pero pues no hay espacio viejo para ponerme ahí está traída la bola está invitado está invitado hoy 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 no quieres hablar y ahí estás le mande un cigarro mande le mando un cigarro dice ahí te va qué y eso ya está traída están haciendo mucho la doble la tercia del bombas están aprovechando el tiro del axel y el bombas ay 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 amigos le entró el saque al ramón tres iguales yo adentro la bola está quemado el axel madre qué buen saque del moniato amigos cuatro tres buen tope el ramón sigue la bola vamos a ver ay madre qué buena bola sigue mira no puede topar una bola el ramón sigue sigue y ya no pasa la bola amigos y fue raya del bombas cuatro cuatro qué buen claro qué buena bola la bola la bola Saludos para mi Dilo Bomba Dice mi compa Alex López López Saluditos Una bola ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va, monito? Cuatro iguales No pasa, amigos Y fue Raya del Ramón 5-4 Sigue la bola ¡Ira! Ahí la tenía el Sammy ¡Manolo Chivo! ¿Qué está afuera, amigos? Sí fue Raya del Bomba 5 iguales Oye, va muy parejitos ¡Ah, qué buen clave! ¡Claro! ¡Claro! Está buena Saludos para mi primito Cosa Dice mi amigo Jesús Leobardo Acosta Saluditos ¡Anda en Denver el viejón! ¿Qué dice el vedor? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre! Y ya la marcó el vedor Y ya la marcó el vedor, amigos Muy cachado el saque del RG 6-5 Oye, este vedor exactamente Qué estricto, eh Son cariadas, mijo Pero Pero ya la marcó una a estos Y ya la marcó una a aquellos Está pareja la cosa No duda nada el vedor, eh No, no anda el zurdo, amigos Hidrátenlo, por favor Hidrátenlo, mijo Así le gustan ¡Qué gallo, chapo! ¡Qué gallo, chapo! ¡Ahora, Ramón, güey! ¡Va, arriba! ¡6-5, amigos! Malas a malas Arriba el Ramón Sigue, sigue la bola ¡Vamos a ver, Sammy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena bola agarró el Sammy, eh! ¡Sigue la bola! Vamos a ver Bueno, la tira el moniato ¡Sigue! ¡Está fuera la bola, amigos! Y fue Raya del Ramón 7-5 ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena bola como dos amigos ahí el Sammy, eh! ¡Excelente! Rescató un bolón el viejo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Maniaco! No, 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 no El Sammy La bola esa que rescató Fue un bolón Y a ver si salió el punto Así es Fue de grandes ligas ¡Manolo Chivo! ¡Qué tantas señas hace, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! Está lejos, amigos Saludos para Europa, Michoacán Saluditos a la tierra del aguacate ¡Ah, caray! ¡Madre, padre hermoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡17 de mayo! ¡Ja, ja, ja, ja! Un hombre con doctorado ¿Cómo puede decir eso? Qué bárbaro Nomás toma una cerveza Y da cuenta que es un hereja ¡Ay! ¡Sigue la bola! ¡Niño de oro! ¡Sigue, sigue! Vamos a ver ¡Ay! ¡Niño de oro te agarraron, mijo! Saludos para la gente de Guajajas ¡Qué bárbaro! Andan volando estos amigos ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Tú dijiste! ¡Tú dijiste! ¡Pero Dios entenderé! y qué este es la mano hombre Hey, marihuana, quítala, quítala. Ese era para acá, para atrás, para acá. Saludito para mi amigo Salvador Frías, hasta la trinidad. Ay, madre. Salvador Frías. A mi amigo Salvador Frías. ¿Cuándo la va a sacar aquí? Pueden saber que sigue la bola. Qué excelente combina el Sammy. Excelente combina y excelente, claro. Saludos para Lupe, que está aquí conmigo, dice mi compa Jair Rodríguez. Mejor conocido como Don Ignacio. ¡Mande! ¿Y dónde eres, dice Manolo? 17 de mayo. Es que dice que hay muchos corrientes en la tierra. Bueno, no te decís que la tierra. Bueno, tengo dos nacionalidades, Pando. Sigue la bola. Sigue. Vamos a ver, buena combina. Y está traída la bola, amigos. 6-7. No agarra la cardacha. La pena es que le dé a las 6. No, no te van a dar. No, ya fuimos al bolo. ¿Y qué le va a costar? Esto ya le está pendiente. No, no te crees. No pasa. Oye, a ver, ¿qué pasó ahí? No pasa la bola, amigos. 7 iguales. Gracias, Gabriel Maldonado. Saludito, viejón. Muchas gracias. Ay, madre. ¿Qué mando? Eh. Sigue la bola. Ya le agarró un mini. Vamos a ver. Buena combina. Ay, ay, ay. Qué buena bola, amigos. Cambio de cuadro. Se quedó en 7 malas el Ramón. Gracias, compa, Gabriel Maldonado. Mi compagüero, ¿qué dice el viejón? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Hasta ahorita sé cómo es su face. Hombre, el otro lo andaba buscando y no di con bola. Solo para el viejón. Dice que mantiene la cancha al 100. Si es viejón, el viejón se le dice aparte. Gracias, gracias, compa, Gabriel Maldonado. Saludito, viejón. ¿Cómo andamos? Hasta las vegas. Ya andan las vegas, viejón. Madre, sigue la bola. Vamos a ver. Buena combina. Madre. Pulpito ya lleva como 350 pesos gastados. ¿De dónde? Compró pizza. Hombre. Oye, ¿no hay abarrotes? ¿Dónde encontró abarrotes? Ahí. Ya está, ya está, ya está, compa, Gabriel. Ánimo, viejón. Es todo, es todo, es todo, compa, Gabriel. Saluditos, viejón, hasta las vegas. ¿Cuánto agarraste, güey? ¿Cuánto lleva gastado ya? 100. 100. Sí, 100. Saludos para la gente de San... Venga, tu máquina, güey. Ay, 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 qué buen tope del Ramón, amigos. Si fue raya, 0, 0. Es todo, compa, Gabriel. Saluditos, viejón. Ánimo. Pulpito, hasta la noche de ropa compraste. No, 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 si viejo viene de una ruta. Otro tope, amigos del Ramón. Y fue raya, 1, 0. Se va arriba el Ramón, amigos. Dos topes excelentes. Dice, equipo, como todos los dices, saludos para la raza del caimanero. Vosabes, Sinaloa, desde Estación Utah. Saluditos. Dice, saludos para la gente del rancho El Romerala, Irapuato. Saludos. ¿Cómo está la bola, amigos? Está adentro la bola. 1, 0, arriba el Ramón. Buenas a buenas. ¿Quién es aquel Bombas? ¡Ey! Se pasó el Ramón, amigos, en la combina. Oh, perdón, en el tope del sake. Sigue. Ya la agarró el Sammy. Vamos a ver. Buena combina del Maniaco. Y está traída. Del Maniaco. Un saludo para los pirobos. ¿Qué? De las colonias. Saludos. Saludos de Tijuana, con todo. Cancha la tía Juana. Saludito a la cancha de la tía Juana. Me compa Uri. Saludos. Allá, toda la gente de la tía Juana. Saludos, amigos. 1, 0, arriba el Ramón. Buenas a buenas. ¿Quién es aquel Bombas? Vamos a ver. Está cerrada la cariada, ¿eh? Madre santa. Qué buen sake. Sigue la bola. Excelente. Combina el Sammy. Bombitas. Vamos a ver. ¿Eh? Le ganó el duelo. Arriba, amigos. Una a una. Compa José Castillo. Saludito, viejo. Muchas gracias por las estrellitas, viejo. Se le agradece. Ey, otro tope del RG, amigos. Dos a una. Se va arriba el Bombas. Estamos ahí, Cardacha. Estamos ahí, Cardacha. Vamos, Cardacha. Levanta algo mismo. ¡Ira! No, aquí traigo pa. Dice, faltan unos gritos exóticos, dice, como la de mi compadre Chuco, para que se ponga buena. Así es, el Chuco. No sé qué le está pasando al Chuco. Son las cariadas en las que debe de venir. Sí, va dos a una. Dos a una, amigos. Vedor, vedor. Anda fino el vedor, ¿eh? No pasa, amigo, la bola y fue Raya del Ramón. Dos iguales. ¿A quién te gustaba? A estos. ¡Nombre! Agua, compadí. Póngase abusado. Saludo, dice, para Alancito y Pucho de Buenavista. Las mejores con minas finas. ¡Ah, caray! ¡Madre! 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 ¿Cómo hay de tez? El negro Valerio. ¡Ey! ¡Ocha! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, ya le agarró el moniato. Excelente combina del Sami. ¡Ah, tú, nana! Y fue Raya, amigos del Ramón. ¡Tres a dos! ¡Ey! ¡Y eso! ¡Tres a dos, amigos! Se va arriba el Ramón. ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermoso tiro! Así las tiraba el profesor. Pero se tiró la milonga. Buena bola. Pasó a penitas esa bola, ¿eh? ¡La neta! ¿Escuchas? 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 Ahí está el Cochas. Sigue la bola. Ya le agarró el bomba. Vamos a ver. La combina Ponchito. Buena combina. Y ya le agarró el niño de oro. ¡Qué buen tope, amigos del RG! ¡Qué bárbaro! 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 ¿Cómo te gusta, culo? Apuestan, dile marihuana. ¡Doy a las 6 y a las 7! ¡Oh! ¡Doy a las 6 y a las 7! ¡Doy a las 6 y a las 7! ¡Voy al bomba! Dice el Pelón Salinas. ¡Ah, caray! ¡Ya, tranquilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres iguales! El V2 dice que van tres iguales. Sammy anda con la combina. ¡Excelente! Saludos a Gilberto Avilés, alias El Camarón, que fue muy bueno del voleibol, dice en las colonias. Dice el viejón. Saluditos. Ánimo, pues, amigos. Seguimos. ¡Ay! ¡Y! Oye, esa bola hasta yo la agarro, hombre. ¡Qué bárbaro! No, lo que pasa es que el viejón le tiró como con un puño de camarones cocidos ahí al Axel. Ya agarró poder. El chilo cuando con el camarón todo lo van a ganar y cuando con el jancito así, el pelibán. ¡Sí! ¡Le volvieron los tenis! ¡Le volvieron los tenis! ¡Qué bárbaro! ¿Qué hiciste, nulo? ¡Le caía, nulo! ¡Amigo! ¡Diste a la 6 todavía! Fuenza que sigue la bola, está muy lejos, está muy lejos. Vamos a ver. Ya pasó, amigos. ¿Quién la agarra? ¿La agarra, la Kardashian? Vamos a ver, RG. ¡Ira! A las manos del Sammy, amigos. ¡Muy pegado a la caballa! ¡Ay, madre! ¡Qué bárbaro! No aprovechan la ventaja de estos niños. ¡Mira la cordial que traigo ahí! ¡Un dineral casi! ¡Estaba ahí por acá! ¡1.400 para la bolsa! ¡Qué bueno! ¡O sea, nos ponemos otro chido después de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bueno! ¡Te voy a regalar una libreta! ¿Estás invitado, chapo? ¡Estás invitado, mijo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Sigue la bola! ¡Ah, qué buena combina! ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosa combina de la Kardashian! ¡Qué excelente! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! La cariada va... No me acuerdo. ¡Tres iguales! Los secretarios andan al CN No les ha pegado todavía Salud de Monterrey, Nuevo León Dice mi compa Daniel Mireles Dos Dos por cuatro Sigue la bola Es que buen tope del Ramón, amigos Cuatro, tres Arriba Ramoncito Va arriba mi primo Sigue la bola Ya le agarró el moniato, vamos a ver Buena combina del... El RG no está dejando pasar nada Todo lo que parece Mete las manos Cuatro, tres Amigos, arriba el Ramón Va a comer machaca con panela Pulpito Ah, machaca con panela Con lo que cazó el pulpo en esta careada Está afuera Que salga pues Pulpo va a llover Porque si no sale No hay panela Ah, bueno No anda el güero, amigos Pero en su representación De Los Ángeles Anda el tremendísimo bigotes Ahí va el niño de oro Sigue la bola Ay, facilita Las manos del Bombitas Y está traída la bola, amigos Y fue raya Cuatro iguales El niño de oro De las brisas Saludos al compa Perry Del potrero Saludos Sigue la bola Mira Lo agarraron al Bombitas Se metió por la del medio, hombre Güvencio Si el RG está topando Todas las del medio, Bombitas Güvencio ¿Dónde andará? ¿Dónde andará Güvencio? Va a estar cruzado Ay, madre Qué buen saque Sigue la bola Sigue, sigue, sigue Sigue la bola Ay, qué bárbaro Véjame con las otras Vamos al hacer el miango Ese es el Es un placer Oye Pues yo porque tú la vengo No, las California Tienen presiones Tienen un trasilo Está excelente ¡Fuera! ¡Fuera! Niño de oro no anda fino Niño de oro Niño de oro no anda fino Saludos dice para las dos pesos de cilantro Ah caray como esta eso Mira sigue la bola buen tope Vamos a ver Bombita sigue la bola Que bárbaro que buena bola amigo Sigue que buena Sigue ya paso Vamos a ver quien la tira Muy mala combina Sigue la bola Sigue la bola Vamos a ver Niño de oro Que excelente combina el Sammy Que bárbaro ya esta traida la bola Amigos Y se le va El punto a la tercia Del bombas Ah caray Sigue la bola Ay 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 que buena bola Del Niño de oro amigos A la esquina del RG Y fue raya 5-3 creo que va 5-4 perdón 5-4 la cariada Arriba el Ramón 5-4 amigos la cariada Buenas a buenas Arriba el Ramón Tienes a que el Niño de Oro Ay madre Sigue la bola La tira bombita Muy pegada La bola Ay 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 Sigue Ay Niño de Oro Te agarraron 5-4 Ahora pues Tim back Tim back Tim back Hay un meeting Dice el pulpo Vámonos Madre santa Que buen saque Sigue la bola Excelente combina Bombitas ¿Quién la tira? La tira Patada y mordida Pues raya Amigos 5 iguales Ay madre Los que dieron A la 6 Ay madre santa Chinga tu marido Que buen saque Amigos Si fue raya 6-5 Y los que dieron A la 6 Pasen a pagar Ah esto dieron A la 6 Pensé que era al revés Pensé que el Ramón Haya dado a la 6 Amigos Pero me están diciendo Que el Bombas Dio a la 6 Madre Sigue la bola Que buen saque Perdón Que buen gancho Y fue un saque Son Y también fue un saque Son La neta tirado Bueno saques por la raya Pero el maníaco Anda al 100 Adere Y este viento Están tirando Con mangos Este viejón Nomás no corta Los mangos Va a descalabrar Un jugador Aquí Muy pegada Ay Bonitas Igual Igual No está lejos Muy lejos Amigos Tiene el saque Del moniato 6-5 La cariada Amigos Arriba El Bombas Muy pegada Que excelente Claro Atrás del tope Mira Ah no Mejor chivo Vamos a ver Ah que buena bola Mira Ya la había tentado El Sammy Amigos Saludos Saludos con Pedro Ardojeda Saludito viejón Malayón Malayón Martinoli Ay Madre Que buen saque Que dice Alvedor No hay nada Sigue la bola No dice No hay nada Dice Alvedor Ay Sigue Está muy pasada Está quemado El Ramón Amigos Mira el Ramón Se quemó De adrede Ahí amigos Y fue Raya Del Bombas Que dice Alvedor No hay nada El Ramón Se quemó De adrede Pidiendo la bola Pero el Vedor Dice que no hay nada Y fue Raya Del Bombas Amigos 7 a 5 Que bárbaro El Ramón El error Que acaba De cometer Amigos Lo que pasa Que el Ramón Está pidiendo El saque Del Bombas Que pegó En la red Pero el Vedor Pero el Vedor Dijo Síganle El Vedor Dijo que le sigan Pero pues No hay quemada Amigos Oh perdón No pegó El balón En la red Según Según el Vedor Amigos Y El Ramón Está jalando La red Para que le marquen La bola Pero no hay nada Y fue Raya Amigos Del Bombas 7 a 5 Claro Bebé Alante No le das Todavía Ya que se Acaba La cargada No tomando Este velo Para la Cuchara Buenas noches Buenas noches Buenas noches Por Ay A la madres Para estas mongolas Tu fuiste mismo Por Para Dejen Lohin Para para que la remite la agua está muy lejos ¿Quién te va a meter el morro wey? Hasta acá escucho ¿Y tú no lo puedo dejar? Es que el bebo ya la marcó y después dice que el morro Lo que pasa es que Ramón se la maduraron pero pues si no la marcó el... ¿Tú se la meter? ¿Tú se la meter? ¿Tú se la meter? ¿Tú se la meter? Un rezo ¿Tú se la meter? ¿Tú se la meter? ¿Tú se la meter? ¿Usted me ha pedido? ¿Usted? ¿Vente bebé? ¿Ves? ¡Va! El pulpito ¡El pulpito! El pulpito El pulpito Nuestro pulmón salen amigos 75 continúa la careada 75 arriba el bomba se va para el bombas está afuera está afuera la bola amigos y fue rayo del ramón 67 no hay pez no hay pez Vámonos Sigue, sigue Ah, qué buena bola Dale, dale, agárrala Siete, seis amigos Se va para el Bombas, vámonos Se va a alargar esta carrera Ahí se va alargando Sigue la bola Está quemado el Ramón, amigos Qué bárbaro Saca una, Cardacha Saca una, tú Se va a echar un trago El rey de las pasadas El rey de las pasadas No le gustaba Si la agarran Si la agarran Está malo El Caldito Vamos, amigo Agarrado Sigue 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 la bola Ya le agarra el Bombas Vamos a ver La tira, tira Tira el Bombas Sigue Ah, qué buen Claro Sigue la bola Gira Sigue Ay, madre Sigue la bola Ay, 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 amigos Y se alarga la careada Baja, cinco Sigue la bola Eres evidente, toro Eres cabrón Ay, toro Ya no hay Porque Sigue la bola Sigue la bola Sigue la bola Vamos a ver Buena comina Sigue 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 la bola Él agarró el Moniato Y está traída la bola Amigos Y fue Raya del Ramón 6, 5 A dormir Yo pensé que te traían Una chinizanga Hasta la vista Ah, chis Jajaja 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 Esto los que trajeron Los camarones O que? Una botella de agua Bueno 6, 5 6, 5 Hey, el példe ha ganado No, pero la caridad Ya Ah, no Le ganaron tu madre sigue está buena aportaste la cara pásame una birra la cerveza no hay hielo es lo que no hay tan más caliente se hizo la legata está afuera la bola amigos vamos a ver es todo mi camarón es todo camarón está buena la bola amigos y se acabó la cariada ganó el ramón rogamos la bola que levanté ganó más perdón